1, 2, 3 ¡Yohana! Si tienes otro amor, ven y tú tienes otro amor, aléjate ¿Por qué no engañamos este mujer? Ya vendrá otro amor que lo quiera Se acabó, se acabó, otro amor yo tendré 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 Y por mí, te llamas a otro Es mejor Es mejor que terminemos ¡Terminemos! 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 Si tienes otro amor, ven y tú tienes otro amor, aléjate ¿Por qué no engañamos este mujer? Ya vendrá otro amor que lo quiera Se acabó, se acabó, otro amor yo tendré 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 ¡Gracias! ¡Gracias!